Nos dijo el señor Mitchell que saber la alineación era problema nuestro y no problema de él, puesto que él ya la sabía. Lo único que hemos podido hacer es a través del acta del árbitro recoger los números de los jugadores y ahora ir comprobando quiénes están y quiénes faltan. Y ahora sí podemos anticipar que con el número 14 está en el terreno de juego Cruyff. Está ahora dentro del área, le ven en el centro de la imagen. En la portería está Stuyff. Con el número 2, Surbier. Con el número 3, Vasovic. Con el número 4 está Ulsov. Con el 5, Kroll. Con el 6, Rinders. Con el 7, Niskenz. Con el 8, Swart. Con el 9, Miren. Con el 14, Cruyff. Ahí la tienen ustedes. Objeto de atención de los fotógrafos, así como de nuestras cámaras. Y número 11, Keiser. El fútbol holandés está demostrando en estos últimos años que si sorprendiera el hecho de que este mismo equipo, el Ajax, llegara a disputar una final europea, no fue fruto de la casualidad, sino de un alto nivel adquirido por este fútbol, por este fútbol de Holanda, representado en esta ocasión por el Ajax. Un equipo que ha conseguido estupendos resultados en sus últimas confrontaciones, destacando ese triunfo hace unos días en Rotterdam a domicilio sobre el Feyenoord. El campeón intercontinental. Aquí tienen ustedes al trío arbitral. Y tras ellos, al equipo del Atlético de Madrid, con su capitán Calleja al frente. Los árbitros de Alemania Occidental, capitaneados por Ger Sullenborg. Ovación al Atlético de Madrid, cuyos jugadores quedan ahora a la derecha de sus imágenes, mientras siguen peloteando a la izquierda los jugadores del Ajax. La presencia de aficionados de uno y otro equipo, se hace notar por los colores, bufandas, gorras, que están dando al ambiente que rodea el partido, gran colorido. Han sido muchos los aficionados holandeses que se han desplazado con su equipo a Madrid, para presenciar este primer encuentro de semifinales de la Copa de Europa. Sorteo entre los capitanes, Calleja y Vasovic. Parece ser que hay cambio. Tengo la impresión de que Calleja había solicitado cambiar las posiciones de los equipos. Efectivamente. El árbitro, el alemán Sullenborg, está indicando que se proceda a efectuar el cambio de terreno. Existían dudas acerca de la alineación de Cruyff. Si iba a saltar al terreno de juego o bien lo iba a hacer Van Dijk al comienzo del partido. Ha habido un auténtico misterio en cuanto a las formaciones. No ha sido la del Atlético de Madrid, que ya una hora antes teníamos en nuestro poder, pero no ha ocurrido lo propio con la del Ajax. Va a dar comienzo el partido. Queda definitivamente el Atlético de Madrid en esta primera parte a la izquierda, el Ajax a la derecha. Va a poner en juego el balón Cruyff, la gran estrella del equipo holandés. Hay un fotógrafo, dos, dos en el campo, y han de retirarse a fin de que el partido pueda comenzar. Con el número siete, Nisquens, uno de los centrocampistas. Luis con la pelota, enviando hacia Alberto, y corte de Nisquens. Está indicando el árbitro que el lanzamiento no correspondía a efectuarlo desde aquella posición. Vemos queda, como hombre libre en el Atlético de Madrid, Ovejero. Mientras que con la pelota, Luis intentó hacer la pared con Irureta. Alberto, Adelardo, Luis Adelardo, buscando el apoyo de Ufarte. Era muy fuerte el pase. Vasovic. Adelardo. Parece a juzgar por estos primeros instantes de partido que el Ajax juega con dos hombres en punta. El Ajax emparejado a Hulshoff con Luis. Mientras el marcaje de Gárate se encarga Sourbier. Ahí tienen a Gárate y a Sourbier. Que ha sido el que ha interceptado el centro de Gárate. Reclamaba Suard. El lanzamiento era favorable a su equipo. Fulfarte. No hay ningún jugador del Ajax en posición de disputar esta pelota. Melo. Despeje de Ovejero. Luis. Un bonito cambio de Luis. En contragolpe hacia Alberto. De nuevo es Luis. Formando línea con Adelardo e Irureta en el centro del campo. En punta quedan por la derecha Ufarte. Por el centro Gárate. Y a la izquierda Alberto. Adelardo. Adelardo. Le perdió la pelota. A pies de Rinders. Corte de Ovejero. Aún cuando siguió con el esférico. Miren. Y tiro de Keiser. Además remate del Ajax sobre la portería defendida por Rodri. Melo. Era fuerte el pase pero Ufarte consiguió controlar. Están muy marcados los hombres del Atlético. Marcaje del Ajax es al hombre. Está libre Vasovic. Vasovic. De nuevo Melo. Llega Luis. Estado Ufarte. Pero finalmente es Ajayo. El juez de línea había levantado la bandera. Indicando que la pelota rebasó los límites del campo. Falta. Ha indicado el señor Schulenburg. Falta de Fulsoff. Ufarte. Va a lanzar la falta. Luis. Que ha centrado en difícil posición. Y cesión de Fulsoff a Estui. La táctica por lo menos en estos primeros minutos es clara. Defensiva del Ajax. Y esporádicos tendrá ataques. Como este centro que lanzó Nisquens. Fulsoff. Gálate. Luis. Falló al suelo. Rinders. Se dan la mano como ven. Deportivamente Adelardo y Rinders. Empate a cero goles. Cuando se cumplen siete minutos de juego de la primera parte. Vasovic. El capitán del Ajax. Kroll. Aún no ha entrado en acción. Cruyff. Desde el comienzo del partido. Fulsoff. Keiser. Reclamaba Melo. Que el fuera de banda era favorable al Atlético de Madrid. Adelardo empugna. Con Kroll. Vean cómo corre. El árbitro alemán. Vasovic. Surbier. Está solo. Jallo. En el momento de recibir el balón. Y Lureta. No vio Gálate la entrada de Surbier. Ufarte. Es muy rápida la defensa holandesa. Ajax sin duda es uno de los máximos exponentes del llamado fútbol fuerza. Gran preparación física. Hombres atléticos. Y constante entrega. Y corte de Melo que se ha ido hacia la zona izquierda. Y en forma pareja con Cruyff es Adelardo. Mürren. Con centro sin parar estaba nuestro juicio Cruyff en fuera de juego. Aunque el juez de línea indica que no. Y el árbitro que le ha consultado ha hecho un ademán indicando que siguiera el juego. Francamente la impresión que nos dio Cruyff era de encontrarse en fuera de juego. Vasovic. Y aquí tienen ustedes a Cruyff. Y aquí tienen ustedes a Cruyff. Número 5. Cruyff. Perseguido por Melo. Falta contra el Atlético de Madrid. Con ustedes a Cruyff. Argas Melenas. El pase iba dirigido a Keiser. Pero le salió muy fuerte a Cruyff. Cárate. Calleja. No descuida su defensa el Ajax en ningún momento. Aun cuando sean sus hombres los que dominen el balón siempre hay 4 o 5 hombres en zona defensiva. Luis. Pegó la pelota en Pulso. Mir. Kroll. Vito el árbitro. Falta contra el Atlético de Madrid. Miskens. Adelantado excesivamente el balón. Verán aparecer al árbitro. Ahí lo tienen. Retrasando el esférico. Metió el balón en el área Keiser. Pero quedó Cruyff. Muy atrás. Sin posibilidad para el remate. El juego es de tanteo. Predominio de las defensas. En estos 12 primeros minutos de juego. No ha habido una oportunidad de gol para ninguno de los dos equipos. Calleja. Acude a apoyarle. Cárate. Ahí está. Cárate. Cárate. Luis. A los 13 minutos. No se lo pensó en absoluto Luis al recibir el rebote en Pulso. Cruyff. Vasovic. Vasovic. Es el hombre de cierre del equipo holandés. Demasiado fuerte el pase para Luis. Tenía la ventaja de su parte Kroll. Indica el árbitro que siga el juego. Y ahora no. Ha sido falta. Y el colegiado está hablando con Calleja. Luis. Y Lureta. Hayo. Tras el onqueda ovejero como ven. Luis. Adelardo. Vasovic. Cruyff. Marcado por Jallo. Y Lureta. Adelardo. Vean la posición a la retrasada de Cruyff. Empujón a Adelardo. Está siguiendo el juego muy de cerca. El señor Schoenberg. Vean cómo retira. Ah, miren. Calleja. Y ha sido Servier. Que abandonó por unos instantes el marcaje a Garate. Y Lureta. Estaba en difícil posición para el tiro. Vean a Lureta. En el centro de la imagen. Empate a cero goles. Partido de ida semifinales de la Copa de Europa. Y o con la mano a la pelota. Miren. Efectivamente. El árbitro ha ordenado detener el juego. Adelardo. Aquí está. Al lado de Luis. Adelardo. Luis. El eje del juego del Atlético de Madrid en el centro del campo. Aquí en esa folla. Y Lureta. Y también en ocasiones. Como ahora. Lo ha hecho Alberto. Mientras Lureta se coloca en posición de remate. Despeje de Vasovic. Está muy cerrado el equipo holandés. Y Lureta. Adelardo enviando hacia Melo. Tan solo queda en punta por el Ajax. Cruyff. Sesión de Alberto. A Garate. Cuando Garate se va hacia una de las alas. Pasa a cubrir su posición. Y Lureta. Melo. Desallevó la pelota por potencia. Pero el árbitro había pitado antes. Señalando la falta. Vean. Al señor Schulenburg. No pudo prever que Melo consiguiera llevarse ese balón. Aunque tienen a Ufarte. Empujón. De Luis. A Vasovic. Aquí tienen a Vasovic. Con su brazalete. Que lo distingue como capitán del equipo. Se cumple el minuto 17 de juego de la primera parte. Empate a cero goles. Juego defensivo del Ajax. Y cerradas barreras muy difíciles de pasar. Cruyff. Keiser. De nuevo Cruyff. Buena jugada de Cruyff. Y córner cedido por Ovejero. Su avance era lento. Pero llegado a la línea de fondo. Arrancó con mucha velocidad Cruyff. Va a lanzar el córner. Keiser. Entonces vemos en imagen. A Cruyff. Aquí está Keiser. Y el remate ha sido. De Miren. Este es dorsal número 9. Pasando al lado de Luis. Melo está solo. Los holandeses están marcando al hombre. Kroll. Se encarga del marcaje de Ufarte. Surbier. Como quedó dicho. De Karate. Vasovic. Es el hombre libre. Ulsov. Vigila. Airureta. Rinders. Sigue a Luis. Luis. Aunque en este cometido. Se alternen. Según la posición de Luis. En el centro del campo. Acerca del área. Rinders. Yulsov. En punta quedan. Keiter. Y Cruyff. Únicamente. Y en ocasiones se suma a ellos. Miren. Pero con tendencia a retrasarse. Luis. Aprovechando el error en el pase. Denysken. Falta de ovejero. A De Nardo. Que ha sido entrado fuerte por Rinders. A quien está explicando el árbitro cómo fue su entrada. Ha reclamado la presencia del masajista del Atlético de Madrid. Veinte minutos de juego. De la primera parte sigue el resultado de empate a cero goles. El Atlético de Madrid ha de buscar una ventaja suficiente para acudir a Ámsterdam. Con posibilidades de clasificarse para la gran final de Londres. Vio muy alto ese balón para Gárate. Y Sourbier lo dejó pasar. Estuí. Que toma mucho impulso. Jallo. Anticipándose a Cruyff. Adelardo. Que parece completamente recuperado. Nelo. Ufarte. Que no pudo regatear a Kroll. Las defensas están ganando la partida a las delanteras en estos minutos que llevamos de juego. Un error de la defensa holandesa. Que ha conseguido evitar momentáneamente el peligro Basovic. Presión del Atlético. Irureta. Ya ha salvado Estuí. Vean la repetición de la jugada. El centro de Calleja. Y el remate de Irureta. El bote era muy peligroso. Vuelve la carga del Atlético de Madrid. Ha indicado falta el árbitro. Vean su gesto indicando el cronómetro. Lo está haciendo muy bien. Muy bien el señor Schulenburg. Melo. Presión insistente. De nuevo Melo. Con una buena cinta. Un pase mortal de necesidad. Vieron ustedes cómo pasó la pelota entre un bosque de jugadores. Sin que ningún delantero del Atlético acertara a rematar. Ni ningún defensa del Ajax a despejar. Era un centro fuerte raso de gran peligro. Pero a pesar del gran número de jugadores. Ninguno pudo tocar la pelota. En remate están Karate. Despeje de Rinders. Está presionando ahora con insistencia el Atlético de Madrid. Y poniendo mucho coraje. Y buen juego también. Karate. Despeje de Rinders. Se llamaban fuera de juego. Los holandeses. Juego peligroso. Tiro indirecto dentro del área. Efectivamente. Vean ustedes qué expresivo es el colegiado alemán. Indicaba con sus brazos la altura a la que llegó con la pierna. El defensa holandés. Estaba preguntando si el tiro era indirecto. Tiene que serlo. Por fuerza. Si no sería penalti. Como saben ustedes. El juego peligroso se castiga dentro del área. Con libre indirecto. Ahí tienen a Ufarte junto a la pelota. A su derecha Adelardo. A su izquierda Luis. Seis hombres en la barrera. Momento emocionante. A falta es de mucho peligro. Luis. De nuevo Luis intentando el remate. Auténtico lío dentro del área. Karate. Y la pelota fuera. Vean la repetición. La melee dentro del área. Jugadores que caen. Es difícil seguir a los hombres que intervienen en la jugada. Y el tiro final. Ha sido de Karate. Pero el árbitro. Y en la repetición se ha podido ver perfectamente. Había tocado la pelota con el brazo. Son minutos estos de intenso agobio. Para el equipo holandés. De gran presión del Atlético de Madrid. Que ha dado a su fútbol mucha más velocidad que en los primeros minutos. Ya se incorpora Nisken. Nos está recordando el juego del Atlético de Madrid. El que lo vimos realizar frente al Callari en el partido de vuelta. Stuy. Jallo. Jallo. Ha conseguido enmendar. El error de Adelardo. Estaba reclamando Melo. Pero el árbitro le indica. Que había concedido la ley de la ventaja. Y ahora. Señala el fuera de banda. Va a recibir la pelota Melo. Aquí le tienen. Full shock. Perseguido por Melo. Sigue el resultado de empate a cero goles. 26 minutos de la primera parte. Cuando lanza el córner Cruyff. Rodri. Está pidiendo el balón Cruyff. Pero lo ha cedido demasiado fuerte. Miren. Miren. Este es Miren. Número 9. Hombres muy jóvenes en el equipo del Ajax. Luis. En un bonito lanzamiento a Ufarte. Por el centro corre Gárate. Que se lanzaba en plancha. Salida de Stuy. El contraataque del Ajax. Keiser. Vigilado por Jallo. Está esperando que llegue Rinders. Falta. Suárez. Despeje de ovejero. Número. Número. No pudo rematar con la izquierda Cruyff. Rodri. En estos encuentros preocupa siempre al equipo de casa. El que no le marquen goles. Que pueden tener un valor doble. Después a la hora de contabilizar. Los resultados. Obtenidos en uno y otro terreno de juego. Saben ustedes que en anteriores temporadas. Llegados las semifinales. No valían los goles doble. En terreno contrario. Pero ahora sí. Stuy. Y Lureta con Nisken. Falta contra el Atlético de Madrid. Falta contra el Atlético de Madrid. Posición de tiro para Ulshoff. Ufarte chocó con Garate. Troll. No hay ningún jugador ahora del Ajax por el centro. Por el centro me refiero del ataque. No del centro del campo. En el que abundan. Ufarte. Muy hábil Luis. Que busca el tiro. El árbitro está indicando penalti. Vamos a ver. Qué señala. Falta contra el Atlético de Madrid. Su gesto indicando primero con el índice hacia el punto de penalti. Nos ha desconcertado. Porque no ha indicado hacia el terreno del Atlético de Madrid. Sino hacia el interior del área. Daba la impresión de que señalaba un penalti. Todo lo que en realidad ha hecho es. Indicar que allí en el área. Había habido una falta del Atlético de Madrid. Melo. Luis. Jallo. Calleja. Con terreno por delante. A su alcance, Suart. Keiser. Ahora bastante desguarnecida la defensa del Atlético de Madrid. Corte de Melo. Ahí de la ventaja. Puesto que el balón fue a poder de Adelardo. Jallo. Rodri pretendía enviar a Adelardo. Pero estaba demasiado cerca. Fruitt. Rinder. Melo. Gárate a Irureta. Calleja. Luis. Lo quiso pasar a Gárate. Qué bonito pase a Cruyff. Y apurado despeje de Jallo. Un lanzamiento muy bueno de Keiser. Sobre Cruyff. Cruyff está indicando a Rinders. Ahí la tienen. Que se adelantara. Y qué oportunidad acaba de perder Keiser. Vean la repetición de la jugada del centro de Rinders. El rebote y cómo queda puerta vacía en poder de la pelota Keiser. La ocasión más clara de gol para el Ajax. En todo lo que llevamos de juego. El rebote fue a los pies de Keiser. Que tiró, como han visto en la repetición. Sin que hubiera ningún jugador del Atlético de Madrid. Debajo del marco. Pulso. En el juego. Por alto. Llevan ventaja los hombres del Ajax. Todos los balones centrados por alto, jugados por alto, son... ...cabeceados... ...por los hombres del equipo holandés. Ovejero. Suart. ...alberto llegando a la defensa. Keiser. centrando hacia Cruyff y remate de Cruyff muy hábil vean la repetición de la jugada regate de Keiser ahora al centro y el remate a la media vuelta de Cruyff han sido dos ocasiones de peligro para el Atlético de Madrid detuvo unos minutos de presión pero ahora el Ajax ha superado esa fase en la que se vio encerrado en su área defensiva Paulsoff de Ufarte está muy vigilado el hombre encargado del marcaje directo de Ufarte es Kroll el dorsal número 5 tiro de ovejero que vuelve a por el balón a por el balón Jallo ningún hombre del Ajax cerca de Jallo Melo está en clarísimo fuera de juego Ufarte él mismo se dio cuenta de su posición antireglamentaria y no hizo ningún gesto para ir a a la pelota Kroll bonito cambio hacia Rinders Niskenz con Swart que no pudo prosperar en su avance Swart Melo está solo Adelardo el Ajax hace correr muy bien el balón y de ahí que su juego sea rápido porque se mueve más la pelota que el jugador pues probablemente el choque Kruij Swart frente al estaba Alberto y salida de Rodri pero ha sido empujado por Kruij Luis Rinders de nuevo Kruij y filado por Jallo Kruij Ulsov Swart falta contra el Atlético de Madrid quedan detrás por parte del Ajax Kroll Vasovic y Surbier en punto por el Atlético de Madrid Garate y Ufarte damos estas indicaciones para que sepan ustedes si se produjera un despeje como está la situación en la otra parcela del campo Jallo y Rodri y Rureta Vasovic tuvo unos minutos de juego rápido profundo el Atlético de Madrid pero el Ajax ha tomado luego las riendas del encuentro Swart falta contra el Atlético falta contra el Atlético ahora la posición del Ajax ese es el 3-4-3 pulso Swart Swart y Körner no quiso complicarse la jugada ovejero y prefirió enviar a Körner Kayser lo lanza hay cuatro hombres del Ajax dentro del área falta contra el Ajax con empujón de Rinders ahí tienen a Rodri que parece hacer muy buenas migas con el señor Schulenburg Melo Luis con error en su entrega a Jallo que logró enmendar de nuevo Luis Irureta Calleja Irureta buen regate Luis Irureta no puedo controlar Alberto Zufarte bonito pase Adelardo entre dos contrarios Garate que no llegó despeja de Vasovic que fue matemáticamente a poder de Kayser que espera el apoyo de sus compañeros Luis sobre quien gira el fútbol ofensivo del Ajax Kroll Irureta Irureta frente al estaba Schwartz Alberto Garate ya está en el centro Irureta véanle Ufarte no puede controlar el bote de la pelota el juez de línea está indicando que ha habido falta por parte de Kroll vuelve la pelota a Ufarte Rui Rui falta de Kruij Adelardo ovejero ovejero despeje de Surbier el hombre que marca a Karate Schwartz Miren congelando el balón los jugadores del Ajax faltan tres minutos para el término de la primera parte empate a cero goles error ahora por parte de Ufarte por parte de Ufarte aprovecha Calleja una defensa muy fuerte la del Ajax Miren objeto de falta por parte de Alberto Pasovic Rui y Rureta Luis Ufarte ya está cerrado el Ajax Luis son más trabajosos los avances del Atlético de Madrid son pases en corto y da tiempo a la defensa del Ajax a ocupar posiciones está desmarcado ahora Ufarte pero sin apoyo Gárate y ocasión y gol vean la repetición de la jugada el pase de Ufarte a Gárate y como Irureta aprovecha para marcar el primer gol del partido Atlético de Madrid uno vean la repetición por segunda vez desde el mismo ángulo que vieron la jugada en la primera oportunidad gol del Atlético de Madrid faltando dos minutos para cumplirse para cumplirse los primeros 45 la jugada se inició en Ufarte que envió a Gárate Gárate a Irureta y este marcó a los 43 minutos de juego Irureta ha marcado el primer gol del Atlético de Madrid Schwarz Schwarz salida de Rodri Adelardo Ufarte burlando a Kroll vean el gesto del árbitro indicando que siguiera Ufarte perdiendo el equilibrio Pulsov ahora aparece Niskenz Pulsov pegó la pelota en Jallo Adelardo apoyado por Melo buena carrera de Melo Basovic Luis Ufarte Melo a su derecha rebote en Kroll Kayser el pasivo ha dirigido a Kruiz Luis Ufarte el gol parece que ha espoleado el Atlético de Madrid Luis Alberto y el rebote para Melo tiro de Melo y parada de Stuy pasa ya medio minuto Atlético de Madrid uno Ajax cero gol de Irureta a los 43 minutos de la primera parte Melo Luis Adelardo Melo y fin de la primera parte el señor Schulenburg que ha realizado un magnífico arbitraje en esta primera parte ha señalado el término de la misma uno a cero en el marcador gol conseguido por Irureta en el minuto 43 jugada iniciada en Ufarte continuada por Karate y remate en la perpendicular de la portería de Irureta cerrada defensiva del Ajax en ciertos momentos con contraataques rápidos llevados por Kayser y por Kruiz especialmente un encuentro emocionante el que estamos viendo entre dos equipos de gran potencia Atlético de Madrid y Ajax ¡Alderki! 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 ¡Y la pierda! Cruyff, corte de Melo, Vasovic, de nuevo Melo, anticipándose a Cruyff, Pulsoff, Cruyff, por el que ingiran todas las secciones atacantes como ustedes pueden ver, del Ajax, despeje de Jallo y luego de Alberto. Bufarte, cambio Calleja, está apoyándole a Alberto que queda fuera de imagen, Luis, ha tocado el balón, Nisquens, dorsal número 7. Kayser, un jugador muy peligroso, que tuvo una buena oportunidad en la primera parte. Despeje de Jallo y el árbitro indicado falta y amonestación. Esta jugada no vale, hay que volver atrás el balón, vean cómo toma nota el señor Sulemburg del número 6, Rinders. Anotado en su libreta, el número 6, Rinders. Por esa entrada, Jallo. Bufarte. Que ha conseguido pasar. Schwartz, Adelardo. Adelardo. Presión en corto de Irureta y tiro de Adelardo. Aquí le ven, y aquí la repetición desde otro ángulo. Irureta y tira Adelardo. Este remate se ha producido a los 5 minutos y medio de juego de la segunda parte, cuando gana el Atlético de Madrid por un gol a cero. Gol marcado a los 42 minutos de juego de la primera parte por mediación de Irureta. No ha podido llegar a tiempo Alberto. Nuevo balón para Calleja. Ahora en punta Luis. Por el centro. Algo más retrasado, como ven, Gárate. Jallo. Y cortó Nisquens. Rinders. Se ha anticipado a Keiser Luis. Gárate. Schwartz. Jallo. Calleja. Alberto. Oluyendo a Schwartz. Gárate. Gárate. Qué bonito pase sobre Gárate. Bonita jugada de Alberto. Bien la repetición. Como se lanzó Gárate. Y la jugada ha terminado en córner. Ha vuelto al terreno el balón con el que se estaba jugando antes, pero ahora ha sido de nuevo retirado. El señor Sulembur, no obstante, quiso comprobar en qué estado estaba la pelota. Ufarte. Alberto. Melo. Muy adelantado era el Atlético de Madrid. Claro que tan solo estaba en punta Cruyff. Al que vigilaban. Jallo. Y Ovejero. Este siempre actuando por detrás de la defensa. Ahí está Jallo. Limpio corte. Adelardo. Ufarte. De nuevo Ufarte. Abierta la defensa del Ajax ahora. Demasiado largo el pase hacia Luis. Este es Stuy. Que nada pudo hacer para evitar el remate de Irureta. Que se convirtió en el gol que campea en el marcador. Luis. El rebote para el jugador holandés. El rebote para el jugador holandés. Se convirtió del terreno para no incurrir en fuera de juego. Pero luego entró en el campo de nuevo para enviar la pelota hacia Miren. El árbitro indica el fuera de juego. Efectivamente. Ger Schulenburg ha marcado el fuera de juego. Está realizando un magnífico arbitraje. Una jugada. Muy curiosa. Y realmente también de gran peligro. Antes de ese fuera de juego de Cruyff. En el remate primero de Miren. Que quedó solo. Y luego de Keiser. Falta contra el Ajax. Y Sorbier que ha ayudado a incorporarse a Karate. Górner. Va a cumplirse el minuto 11 de juego de la segunda parte. Centro de Melo. Ventaja para Scui. Ahí corre. Ovejero para cruzarse. Por fin el Atlético de Madrid en busca de un nuevo gol. Ufarte. Que sigue en pos del balón. Melo. Melo. Chocando con Ulso. Ha quedado en el suelo. Ufarte. Melo. Ya se ha incorporado Ufarte. Vean a Keiser ayudando a la defensa. Momentos de presión ahora del Atlético de Madrid. Después de la jugada de mayor peligro creada por el Ajax en todo el partido. Miren. Miren que tuvo el gol en sus botas. Esa. Miren que siguen. Miren que va a ver. Miren que debe tener. Miren. Miren que tiene una pelota. Miren que tiene una pelota. Miren que tiene una pelota. Incesión peligrosa en presencia de Cruyff a Rodri. Alberto. Keiser. Y Körner. Un hombre muy peligroso. Número 11, Keiser. Este hubo una magnífica oportunidad para marcar en la primera parte. Y otra en esta segunda mitad. Domina muy bien la pelota y es muy rápido. Va por la pelota Nísquens. Situándose en posición de centro. Pero luego falló. Calleja. Gárate. Adelardo. Melo. Con terreno. Para correr. Despeje de Churbier. No hay ningún jugador del Ajax en terreno del Atlético de Madrid. Irureta. Luis. Ventaja para Estui ante Irureta. Hay más velocidad en esta segunda parte que en la primera. Gana el Atlético de Madrid por 1 a 0. Cual conseguido por Irureta a los 42 minutos de la primera mitad. Apoyando Ovejero a Melo. Nísquens. Suart. El árbitro indica que sigue al juego. Calleja. Y falta de Miren. Va a lanzar la falta Alberto. Alberto. Luis. Y parada de Estui. Como ven, un cuarto de hora. Correspondientes a la segunda parte de estos 15 minutos. Atlético de Madrid 1. Ajax 0. Estui que tiene un saque muy potente. Despeje de Calleja. El público anima al Atlético de Madrid. ¡Vamos! Alberto. Luis. Irureta. El autor del gol. Alberto. Está de izquierda. Ahí le tienen Calleja. Que va a centrar. Gárate. Luis. Abriendo muy bien hacia Ufarte. Irureta. Y Kroll. Había sido... fuera de meta. Puesto que había sido Irureta el último en tocar la pelota. Presión del Atlético de Madrid. Cortó Ulso. Se ha llevado la pelota Alberto. Que la perdió. Hay que parar el balón. El árbitro está indicando a Delardo. Que la entrada ha sido demasiado fuerte. El árbitro reclama la presencia del masajista del equipo holandés. Paso Vich. Parece indicar a su compañero que se diera prisa en levantarse. Y el masajista va hablando. El árbitro. Vean cómo le insta para que desaparezca rápidamente del terreno. Surbier. Rinders. Ensaya el remate. De nuevo Rinders. Que ha tirado desviado. Aquí está Rinders. Número 6. No había salido el balón del área. Bueno, ya se había dado cuenta. Pero como estaba demasiado cerca... ...el jugador Keiser. Adelardo. Partido que se juega de poder a poder. Salido de Stuy. Keiser. Y buen corte de Avejero. Irureta. Calleja. Y Rureta de nuevo tocó hacia Gárate. Adelardo. Melo. Melo. Ufarte. Devolviendo a Melo. A Ufarte. Tiro con la izquierda para dar más efecto al balón. Pero no lo suficiente. Vean la repetición de la jugada. Y el tiro de Ufarte. Empujón a Cruz. Se ha lanzado con gran rapidez. Y ha cortado muy bien Ovejero. Ovejero. Está muy marcado Gárate durante todo el partido por Sourbier. Que le sigue a todas partes. Alberto. No pudo recoger, pero sí tras el Calleja. Alberto. Parece que se ha hecho daño Calleja. Está cojeando ahora el defensa español Calleja. Que al ceder ese balón a Alberto... ...hizo un mal gesto. Aquí está Nisquens. Precisamente por la zona que ha dejado desguarnecida Calleja. Miren. Ha vuelto a su posición Calleja. Swart. Buscó el choque con Alberto. Codazo. Eso es lo que indica el señor Zulenburg. Que se hace entender perfectamente. Swart. Balón peligrosísimo. El que ha rematado el hombre de cierre del Ajax. Que ha acudido al remate. Envió demasiado fuerte Rodri hacia Luis. Vasovic. Véanle. Hace unos momentos remató a portería. Swart. Ahora está más adelantado el Ajax. Kayser. De nuevo Swart. Salida de Rodri. Y tiro sin parar de Nisquens. Vean la repetición de la jugada. Ahora sale Rodri. El balón va a Nisquens. Que ha tirado por encima del marco. Así pues en el minuto 23 de la segunda parte Capón dorsal número 14 sustituye a Calleja. Es el primer cambio que se ha producido en el partido. Adelardo. Luis. De nuevo Adelardo. Y Lureta. Va al remate Adelardo. Aparecía por la derecha. Ufarte. No es córner. Stuy. Un gol sin duda es poca renta para acudir a Ámsterdam. Con garantías totales de éxito. De ahí que el Atlético busque un nuevo gol. El Ajax sigue con una táctica de contraataque. Prestando especial atención a la cobertura. Vasovic. Este es Miren. Schwartz. No se ha entendido ahora cuando se cruzaba Miren. Le envió la pelota a Schwartz. Ruiz. Y Jairo cede a Rodri. Capón. Sustituto de Calleja. Garate. Siempre con él, Surbier. Gran jugada de Garate. Alberto. Por el centro. Y Lureta. Alberto. Ocasión de gol. Pero pegó la pelota en Vasovic. Luis. Luis. Corner. Cedido por Ulso. Y los fotógrafos que ayudan a incorporarse a Luis. Buen estilo. Alberto. No está el balón colocado reglamentariamente. Capón. Ventaja. Para Ovejero. Alberto. Capón. Surbier. Que persigue a Garate. Y Lureta. Ovejero. Luis a por el balón. Que consiguió rozar lo suficiente para que pudiera recoger Ufarte. Luis. Adelardo. Miren. Keiser. No pudo llevarse el balón. Y Lureta. Miren. Que falló en la entrega. Y Lureta. Vasovic. Indica el árbitro que sigue el juego. Keiser. En punta. Cruyff. Y falta contra el Atlético de Madrid. Falta de Melo. A Keiser. Por obstrucción. Va el remate también. Suart. Con el número ocho. Falta. Deulso. Que se apoyó. Para intentar el remate de cabeza. Garate. Luis. Veintiocho minutos de juego de la segunda parte. Atlético de Madrid. Uno. Ajax cero. Garate. Y una cesión de Vasovic. A Estui. A quien pilló un poquito adelantado. El pase no era muy fuerte. Y pudo cogerlo sin problemas Estui. Miren. Demasiado fuerte. Hacia Nisquens. Capón. Adelardo. Capón. Es fuera de banda. Pero el árbitro indica que no. Si no falta. Garate. Cuando Garate abandona la posición delante de los centros. Siempre ocupa esa demarcación. Y Rureta. Luis. Y tuvo que arrojarse Estui a sus pies. Keiser. Rinders. Rinders. Cruyff. Que no ha podido lucir sus cualidades rematadoras. Si no recordamos mal. Solo en una oportunidad remató a gol. Garate. Garate. Luis. Ufarte. De nuevo Luis. A izquierda está situado Capón. Aquí está. Se deja la pelota a pies de Alberto. Adelardo. Melo. Y Rureta. Melo. Kroll. Rinders. Media hora. De la segunda parte. Lo ven ustedes en sobreimpresión. Están muy firmes en el centro de la defensa. Hayo y Ovejero. Keiser. Buscando. A Cruyff. El remate ha sido de Niskenz. Este es. Número siete. Capón. Solo. Ovejero. Y Rureta. Se ha abierto. El juego viene hacia Melo. Adelardo. Perigroso resbalón. Rinders. Cruyff. Y le ha quitado la pelota limpiamente Capón. Adelardo. Sigue Melo en apoyo de sus delanteros. Por el centro es muy difícil pasar. Schwartz ha despejado. Kayser. Melo. Espeje de Ovejero. Y Rureta. Luchando con Niskenz. Ahí está junto a él. Blackenburg. Ahora acude el árbitro hacia el lugar en donde el masajista presta su asistencia. No había obtenido el permiso para entrar en el terreno. Y así el árbitro estaba indicándole a Kayser que o bien salía del campo o se incorporara. Como así lo ha hecho Kayser ante el peligro de verse apartado del juego durante, por lo menos, los instantes necesarios para que la pelota volviera a salir fuera. Va a haber un cambio, otro cambio en el Atlético de Madrid. Se está preparando Salcedo. Rinders. Aquí tienen ustedes a Salcedo. Al lado del entrenador, Marcel Domingo. Cruyff. Se quedó unos momentos parado Melo reclamando falta. Kayser. Rinders. Que va a tirar. Foufarte. Marcado por Kroll. Luis. Gárate. Que ha estado estrechamente vigilado todo el partido. Alberto. Irureta. Rebote. A poder de Gárate. Vean la repetición de la jugada. El pase de Alberto. El rebote. Que va hacia Gárate que tira fuera. Esta jugada se ha producido en el minuto 35 de juego de la segunda parte. Aquí tienen a Gárate. Y está Salcedo. En el campo. Parece que es Alberto el hombre que se retira. Efectivamente. Entre los aplausos del público. Alberto se retira. Aquí le tienen. Y ha entrado Salcedo. Mientras que en el Ajax se ha retirado Kruij. Ha entrado Brackenburg. Al parecer para dar más consistencia a la defensa. Aquí tienen a Brackenburg. Dorsal número 12. Que ha sustituido a Kruij. Ulsov. Los dos cambios se han producido al mismo tiempo. El del Atlético de Madrid. Y el de el Ajax. Salcedo. Corte de Sourbier. Miren. Evite el fuera de banda. Ahora no. Capón. Luis. Rinders. Vasovic. Estui. Parecen conformarse. Con este 1 a 0. Los jugadores holandeses. Está fuera de juego el Luis. A nuestro juicio no era Ufarte. Sino Luis. Estaba aún más adelantado que él. En el momento de recibir Ufarte la pelota. Faltan 8 minutos. 1 a 0 en el marcador a favor del Atlético de Madrid. Gol conseguido por Irureta a los 42 minutos de la primera parte. Los dos goleadores. Cruyff del Ajax y Gárate del Atlético de Madrid. Han sido severamente vigilados durante todo el partido. Sourbier. 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 Ahora acosado por Gárate. Sourbier. Vasovic. Y no hay ningún jugador del Ajax en el campo del Atlético de Madrid. Salcedo. Vasovic. Cuando perseguía la pelota Irureta. Keiser. Que ha hecho un habilísimo regate a Capón. Salcedo. Luis. Se ha quitado el balón. Sourbier. Keiser. Falta contra el Atlético de Madrid. Pero el árbitro indica que siga el juego. Y ahora sí. Falta de saltero. Se cumple el minuto. 39 de juego de la segunda parte. Sourbier. Y va a producirse otra sustitución en el Ajax. Aquí tienen ustedes con el número 10 a Van Dijk. La repetición del cabezazo de Miren. Está dentro del terreno del terreno de juego. Ahora Van Dijk. Ahora se ha retirado. Durante unos instantes eran 12 los hombres del Ajax en el campo. El Ajax efectivamente parece dar por bueno este resultado de 1 a 0. y ahora es cuando Van Dijk va a entrar en el campo sustituyendo a Suart. Se ha retirado Suart. Veanle. Y ha entrado Van Dijk. Con el número 10 por la demanda favorable al Atlético de Madrid. Salcedo. Irureta. Rodri. Marcel Domingo estaba indicando ahora desde el banquillo a sus hombres que se adelantaran. Adelardo. Adelardo. Ufarte. Van Dijk. Brackenburg va a recibir el balón. De nuevo Blankenburg. Basovic. Congelando la pelota a los jugadores del Ajax. Ufarte. Ufarte. Que pasó mal a Irureta. Van Dijk. Desencontró del balón Jallo. Irureta. El autor del gol. Miren. Tres minutos. No pudo llegar Rinders. Ufarte. Jallo. Partido semifinal de la Copa de Europa. Jallo lanzado ahora al ataque. Está a la izquierda Capón pidiendo la pelota. Ahí llega. Tiene dos hombres que le acosan y es Blankenburg el que ha cedido fuera. Luis. Capón. En fuera de juego. Se adelantó la defensa del Ajax. Para dejar en fuera de juego a Capón. Faltan dos minutos. Uno a cero a favor del Atlético de Madrid. La eliminatoria en el aire. Como el balón. Salcedo. Brackenburg. Capón. Miren. Y falta. Indica el árbitro de Irureta. Parece que los jugadores en los últimos minutos denotan cierto cansancio. Se ha jugado a un ritmo muy vivo todo el partido. Muy rápido. Y estos últimos minutos son ya de juego más lento. Y Irureta. A Adelardo. A la derecha está Ufarte. Que recibe el balón. Melo. Por el centro es muy difícil avanzar. Ovejero. Ovejero. Cruzándose. Ante Fandig. Falta medio minuto. Según nuestro cronómetro para que se cumplan los 90 de juego. Falta de Brackenburg. Que va a lanzar Capón. Luis. Salcedo. Irureta. Irureta. Gárate. No ha podido en este cruce llevarse el balón Irureta. Ulso. Miren. Y el árbitro ha indicado el final.